Presentamos, Infórmate con la Prefectura ¿Conoces las maravillas de esta bella tierra, Sáchila? Bienvenidos a un programa más de Infórmate con la Prefectura Un espacio en el cual damos a conocer a la ciudadanía sobre las actividades turísticas, la deliciosa gastronomía y muchas más maravillas que tiene Santo Domingo de los Sáchilas Bienvenidos Desde el 15 de mayo del 2023, seguimos haciendo historia en nuestra provincia de Santo Domingo de los Sáchilas gracias a ese respaldo que ustedes nos brindaron Es por ello que ahora con el señor Carlos Landaeta, Viceprefecto, estamos trabajando para servirles como ustedes realmente merecen Han transcurrido ya 100 días de esta nueva administración y el compromiso de mejorar el sector rural es cada vez más a través de nuestros funcionarios del GAT provincial Tanto la parte operativa como la parte administrativa Hemos trabajado y hemos cumplido en estos 100 días con más de 180 kilómetros en mantenimiento vial en la zona rural De esta manera hemos mejorado la conectividad de cada uno de nuestros sectores Hemos coordinado este trabajo en equipo, en conjunto con nuestros presidentes de las parroquias rurales, de las zonas de planificación especial Y con nuestro gobernador Sáchila a través de las 7 comunas Sáchilas De esta manera hemos cambiado y mejorado los sectores de las Mercedes, San Jacinto del Búa, Las Delicias, Nuevo Israel, Luz de América, Santa María del Toachi, Puerto Limón, Valle Hermoso, La Concordia, Plan Piloto, La Villegas, Monterrey y la zona número 5 de este maravilloso cantón De esta manera sumamos los kilómetros de asfalto atendidos en temas de mantenimiento vial Pero adicional, también estamos asfaltando vías para nuestro querido sector rural Y tenemos ya un 80% de avance de vías de asfalto en el proyecto Santa Rosa de Mulaute en el Placer del Toachi Son 8.6 kilómetros de asfalto que estamos culminando en este lindo sector También estamos trabajando en una vía asfaltada en la comuna El Poste Hasta el sector La Ye Vamos con un 40% de este lindo proyecto en asfalto para todo este sector maravilloso Que unifica la zona urbana en el sector Provincias Unidas y la zona rural en la vía El Poste Son exactamente 7.5 kilómetros que estamos trabajando Aquí trabajamos con la comunidad La prefectura compra todos los materiales que se requieren La comunidad pone la mano de obra Y de esta manera, siendo consecuentes con nuestra gente del campo Que son la base del desarrollo Con un total de 47 obras que estamos ya entregando a la comunidad En estos 100 días de gestión Todo para mejorar nuestro sector rural La construcción de puentes Badén Y de alcantarillas constantemente en nuestra administración Sigue siendo un éxito junto a ustedes Que abrimos en estos 100 días Las audiencias ciudadanas Para que todos los días lunes Ustedes vengan y nos visiten A nuestro campamento de la prefectura Y con ello escuchamos todas sus necesidades Y juntos solventemos los inconvenientes Que se presentan en la zona rural Junto a nuestros directores Junto a nuestro equipo técnico Y nuestro vice-prefecto Trabajamos por ustedes Adicional a ello Tenemos ya nuestros 300 asambleístas territoriales Para comenzar a trabajar A que sean nuestros veedores En esta temporada del año 2023-2024 Y juntos seguiremos creciendo como provincia Por ello este 9 de agosto Aprobamos ya las prioridades anuales de inversión Para el año 2024 Porque el gobierno provincial Cumple nuestra normativa legal La constitución La COTAD Y la ley de la participación ciudadana Que es primordial para todos ustedes Pero no podía faltar también En nuestros 100 días de gestión La capacitación y formación Para nuestros mujeres del sector rural Y también para nuestros empresarios Para nuestros jóvenes Nuestros profesionales Con ello Hemos propuesto seguir fortaleciendo Y desarrollando las capacidades De cada uno de nuestros ciudadanos A través del centro de capacitación Y formación En estos 100 días Hemos impartido Más de 25 capacitaciones Que han alcanzado Un total de 1,100 participantes En todos los temas Que hemos compartido con ustedes En fomento Desarrollo turístico En desarrollo económico En temas de finanzas Pero adicional También hemos capacitado A nuestras mujeres Liderezas En la escuela de formación Dentro de nuestro proyecto De tecnología En la información Déjenme comentarles Que tenemos ya 26 puntos wifi En toda la provincia En nuestra zona rural Y con ello En estos 100 días Hemos tenido 95,184 conexiones En nuestros puntos de internet Ubicados en la zona rural Pero adicional a ello Queremos agradecer A nuestros líderes De cada uno de los sectores Porque de manera diaria Nos comunican Cómo va esta conectividad Pero también Aprovechamos Para seguir impartiendo Nuestras capacidades De nuestros técnicos En brindar mantenimiento A los equipos informáticos De las unidades educativas A través del convenio Que tenemos Firmado con la institución Aquí Hemos ayudado En estos 100 días A darle mantenimiento A 362 Equipos informáticos De las unidades educativas De nuestro sector rural El cuidado Y la conservación Del medio ambiente Es una prioridad Que tenemos En nuestra administración Es por ello Que en estos 100 días Hemos logrado Capacitar A 727 personas En temas de educación ambiental Mediante la realización De más de 98 eventos Entre talleres Charlas Capacitaciones Casas abiertas Y actividades ambientales Además En estos 100 primeros días De gestión Hemos realizado Más de 10 mingas De limpieza En toda la provincia Pero el proyecto También Que incluye Nuestra dirección De gestión ambiental Ha sido La elaboración De ecobolsos Junto a la comunidad Señaléticas Guías de cultivos De caza Pero adicional a ello Siempre estamos Impartiendo Que nuestras Empresas privadas Cumplan Con los planes De acción En toda la provincia Para de esta manera Juntos cuidarlos Y el seguimiento técnico De parte de nuestra Comisaría ambiental Porque junto a ustedes Queremos completar Ese millón De árboles Sembrados En nuestra provincia Nosotros En los 4 años Culminamos con 450 mil Árboles Ahora En estos 100 días Hemos ya Reforestado 18.3 hectáreas Con la siembra De más de 30 mil Plantas y árboles En toda nuestra zona rural Gracias a un vivero Provincial Que tiene la prefectura Cuidadosamente Técnicamente Para toda la provincia En nuestra competencia De desarrollo económico Y productivo Con el fin de trabajar De manera conjunta Con el sector productivo El sector empresarial Hemos contribuido En conjunto De buscar soluciones A la problemática Que aqueja En toda la provincia Con ello Hemos creado La unidad de negocios Para la comercialización Del plátano Aquí Hemos aglutinado A más de 4 organizaciones Con el único objetivo De completar Un contenedor Y entregarlo De manera diaria Al exportador En estos 100 días También Hemos concluido Con la colocación De 51 geomembranas Que están distribuidas En 10 parroquias rurales Abasteciendo A las varias asociaciones Que han sido beneficiadas Con el proyecto De implementación De micro reservorios Pero adicional a ello La capacitación Y el seguimiento técnico Siempre va de la mano Para que el proyecto Siga al 100% Su ejecución Además Con el fin De fortalecer Todas las capacidades técnicas En los prestadores De los servicios turísticos También trabajamos A través de la mesa Provincial Turística En donde Creamos un proyecto Que se dio inicio Este 15 de agosto Y se desarrollaron 5 masterclasses Realmente Aquí Esto fue totalmente Gratuito Y capacitamos En estos temas Muy importantes Gastronómicos Turísticos Económicos Financieros A más de 100 Emprendedores locales De nuestra provincia Dentro de nuestra área Del servicio social Realmente Para nosotros Es muy importante Seguir atendiendo A nuestro sector Más vulnerable De la provincia Brindándole soluciones Con entregas De ayudas técnicas Lo hemos hecho En estos 100 días En toda la provincia Sea en el sector urbano O en el sector rural Pero también A través de nuestra Empresa pública Santo Domingo Construye A través de la Sugerencia social Seguimos pensando En nuestros adultos mayores En nuestros jóvenes Niños Y adolescentes En las personas Con diferente tipo De discapacidad En nuestras mujeres Del sector rural En nuestras mujeres Emprendedoras Hemos trabajado Y hemos brindado Una atención médica Increíble Totalmente gratuito A través de las Diferentes especialidades Pero más allá De ello También tenemos La atención De odontología Totalmente gratuita Para niños Y para adultos En toda la provincia Las más De 1200 usuarias Del proyecto Mujer Emprendedora Han recibido En estos últimos días Asesoría jurídica Totalmente gratuito Gracias a un convenio Que tenemos Con la Defensoría Pública Hemos hecho Esa gestión Junto a ustedes Por el beneficio De nuestras mujeres Pero adicional a ello Gracias a nuestras Capacitaciones Hemos ayudado Y fortalecido El trabajo De nuestras mujeres Emprendedoras Junto con las universidades La UTE La Católica La Uniandes El Instituto Tecnológico Sáchila Nos han aportado Muchísimo Para poder juntos Ayudar A nuestras mujeres Del sector rural Brindándoles capacitaciones Y también A nuestros jóvenes En estos tres meses De gestión Han sido 100 días de trabajo A través del centro social Hemos llegado Con más De 25 brigadas médicas En el sector urbano En el sector rural Dando una atención A más de 1.900 personas En toda la provincia Y también A nuestros niños Realmente Es un honor Para nosotros Seguir trabajando Seguir albergando A nuestros Más de 900 niños En los centros De club Que tenemos En toda la provincia Con diferentes Actividades Recreativas Con las escuelas De fútbol Para que ellos Sigan fortaleciendo Sigan aprendiendo Y de esta manera Sean El presente Sigan siendo Ese futuro De nuestra provincia Santo Domingo De Los Ángeles Hemos entregado Como les manifesté Ayudas técnicas En toda la provincia A más de 30 Beneficiarios Nosotros Queremos seguir Trabajando Junto a ustedes Gracias Gracias por permitirnos Servirles En estos 100 días De trabajo Pero adicional Tenemos el apoyo De la cooperación Internacional A través De nuestra Dirección Y de nuestros Amigos Hermanos Como son La Embajada De Japón Geizeta De Alemania ACNUR A través de la mesa De movilidad provincial Seguimos fortaleciendo Nuestros proyectos Y gracias a ese Trabajo En conjunto Hemos recibido De manera Gratuita Implementos Musicales Para la escuela Permanente De música Que tenemos En nuestra Prefectura Por parte De Geizeta Con la donación De implementos Deportivos También De equipos Odontológicos Para el centro Médico De rehabilitación Para el área De fisioterapia Que damos una Atención Totalmente Gratuita La salud Bucal También es Importante Porque Geizeta También nos ha Ayudado con implementos Para fortalecer Este proyecto Que ayuda A más de 900 Niños Niñas Y adolescentes En 42 Sectores De la provincia Tanto en el sector Rural Como en el sector Urbano Han sido atendidos Por parte De nuestro equipo Odontológico Los proyectos Sociales Siguen fortaleciéndose A través De nuestra Subgerencia social Es nuestro compromiso Es nuestro trabajo Y seguiremos Trabajando Seguiremos Ejecutando Obras En esta Administración Gracias Porque hoy Nos han permitido Brindarles Un resumen Pequeño De los 100 Días de gestión Seguimos Trabajando Por ustedes Seguimos Haciendo Obra Viva Santo Domingo De Los Ángeles Bienvenidos a Sabores de mi Tierra Y en esta ocasión Nos encontramos Aquí En la avenida Abrancara Sacón A pocos pasos De la Virgen De los Rosales De la Quinta Etapa Aquí vamos A conocer El Café De Mery Onde nos dicen Que hay Los ricos Y nos quieren Conocer Y nos encontramos Aquí en el Café De Mery Y estamos Aquí con la Administradora Sí, para nosotros Es un gusto Poder Pues siempre Estar ayudando A todos los Emprendedores Y ahora sí Cuénteme un poquito ¿Cómo nace Este emprendimiento? Bueno, este emprendimiento Hace 10 años Porque este negocio Estaba primeramente En Guayaquil Y luego pasó Aquí A una cuadra Más arriba De aquí De donde estamos Y luego Se fue a Lachones Y luego Ya vino acá Él empezó Trabajando En Guayaquil En el Café De Tere Luego Pasó Al Café Junior Y son Lugares Donde También se preparan Lo mismo Que está aquí Lo que se brinda Lo que se sirve Aquí en este local Y Pues Aquí se brindan Muchos platos Comenzando Por los bolones De chicharrón De Bolones mixtos De maduro Tortillas de huevo Bollitos De pescado De camarón De chancho También se prepara Lo que es El arroz perico Se prepara El bistec de carne De hígado Y muchos platos Muchos platos Claro que sí También Habíamos comentado Que aquí cuentan Con servicio Para lo que son Entregas Y también Con seguridad ¿Cierto? Sí Tenemos Dos guardias Como seguridad Tenemos también Deliveri Que son los Encargados De trasladar Los alimentos A diferentes domicilios Cuando Así lo requiere El momento Cuando Estuvimos En pandemia ¿Cómo Ustedes Hicieron Para Pues Emprender En el negocio? Verá que Hubo Hubo Restricción En todo momento Peor Cuando vino La cuarentena Todo mundo Cerró Solo para Llevar Aquí se atendía Solo en esa Puerta Del lado Allá Para llevar A media Puerta Porque no Se podía Atender Clientes Que vinieran Pero Si, si Se vendió Si se vendió Exageraría Si le digo Que De pronto Estábamos Desprevenidos No Al contrario Al contrario Siempre estuvimos Con la atención Al cliente Aquí afuera Hacían cola Los clientes Para Llevar Sus pedidos Los delivery Igual Tres Cuatro Trabajaron Para ese Entonces La verdad Como usted dice Así es Hay bastante Gente Y veo Que viene Muchísima Gente Debe ser Bien rico Debe tener Ese toque Secreto Y me imagino Que deben Dar la buena Emprender Pero no se Anima Bueno Todo es Que Dejarla Lo negativo Porque siempre Vamos con Lo positivo Para poder Salir Adelante En un Emprendimiento Que No será De la noche A la mañana Pero que Con el Transcurrir De los días De los meses Si Se logra Establecer Un lugar Y Dependiendo También La presentación La preparación La atención Porque todo Influye No Si Ustedes me habían comentado Que también están En las redes sociales Y los pueden Encontrar como Café de Meli En Instagram Igualmente Café de Meli Ahí en Facebook Ahí pueden ver También todos los Platillos que aquí Están Igualmente Aquí en el video Van a estar Los números Telefónicos Toda Y la dirección Exacta Para que ustedes No se puedan perder Ahora si Un mensaje final Bueno Que quiero agradecerle A la prefectura De Santo Domingo A la abogada Yohana Núñez Muchas gracias Por haber Venido a este lugar Y ayudarnos Ayudarnos En este Emprendimiento Que tenemos Gracias a ustedes También Y con todas Estas delicias Nos despedimos Ya sabe Seguir todas Nuestras redes sociales Y darle like A nuestros videos Nos vemos En otra ocasión Como gobierno Provincial De Santo Domingo De Los Áchilas Tenemos El compromiso De mejorar La calidad De vida De todos Los ciudadanos Ejecutando Obras Que contribuyan Con su desarrollo Integral Y la dinamización De su economía Nuestro trabajo En la capital mundial De El Abacá Monterrey Ha permitido Dotar de vías En buen estado A productores Y sus familias Ya que Con la asignación De un equipo Caminero exclusivo Para las parroquias Rurales De la Concordia Hemos logrado El mantenimiento Integral De 276 kilómetros Que comprenden Vías principales Y ramales Asimismo Se tienen Priorizadas 14 obras De cogestión En distintas Comunidades 12 alcantarillas En sectores Como Mocache 3 Mocache 4 Mocache 5 Mocache 9 San Miguel De Guaval Entre otros Un puente Badén En el ramal Aguacatal Un muro De gaviones En Mocache 7 En materia Ambiental Entre el 2022 Y 2023 Entregamos Más de 8409 Plantas Forestales Y frutales Para la Reforestación De alrededor De 30 Hectarias Además La entrega De insumos Como guantes Y saquillos Para el desarrollo De diversas Mingas De limpieza Desarrollo De capacitaciones Gratuitas Entrega De ecobolsos Y la donación De señalética De sensibilización Ambiental A nivel Económico Productivo Implementamos La primera fase Del proyecto De micro Reservorios Destinado Al riego De 40.32 Hectarias De plátano Y cacao Se realizó La transferencia De tecnología A los miembros De la Asociación Fortaleza Agropecuaria A quienes También Capacitamos Sobre el control Y manejo De la rosalimia Y enfermedad Mal del machete Además Les brindamos El acompañamiento Para la obtención De la notificación Sanitaria Para su producto Pasta de cacao Chocolate artesanal Isabel Desde nuestro corazón La empresa pública Santo Domingo Construye Llegamos a esta parroquia Con la finalidad De promover Una vejez Activa A través del proyecto De atención integral Adultos mayores Brindando asistencia A 24 usuarios Además Mediante nuestro proyecto Niños Niñas Y adolescentes Llegamos A 39 beneficiarios Con diferentes Actividades educativas Y lúdicas Para propiciar El buen uso Del tiempo libre Complementamos Nuestra atención Con el desarrollo De brigadas médicas En las que Otorgamos atención Gratuita En psicología Nutrición Rehabilitación física Medicina general Y odontología A través del proyecto A través del proyecto Dotación de redes Inalámbricas Comunitarias Instalamos un punto Wi-Fi gratuito Registrando entre el 2020 y 2023 6169 conexiones Trabajamos Trabajamos por una provincia Inclusiva Solidaria Y participativa Trabajamos Por ustedes Gobierno Provincial De Santo Domingo De Los Áchilas Bienvenidos a Rutas De Mi Tierra Hoy me encuentro aquí En la Hostería Casabaza Un lugar para Pasarlo en familia Increíble ¿Quieres conocerlo? Acompáñame Provincial La Hostería Inter ogni Peet En la Hostería De Ed Intermediato Estadi De inaugurada La Hostería Desque Red Est convince Bienvenidos a Ostería Casadaza. Para nosotros es un gran honor que ustedes estén aquí acompañándonos en este día. Y bueno, Casadaza viene, este nombre viene de la unión familiar, viene del nombre de sus propietarios. Y lo que nos mueve a nosotros precisamente es eso, es la unión familiar. Esta Ostería nació en el 2007, solo con dos cabañas y fue más bien una visión que tuvo mi suegro, don Jimmy Saltos. Y su esposa en ese entonces, quienes vieron y visionaron que este terreno tenía futuro. Y pues gracias a eso, hoy sus hijos siguen el legado y por eso tenemos hoy Ostería Casadaza. Cuéntanos un poquito más, ¿qué nomás encontramos aquí? Bueno, te cuento que nosotros a Casadaza le llamamos nuestro pequeño paraíso. Porque en realidad es eso, estamos, tenemos la suerte de que el río Chihuilpe atraviese la propiedad. Contamos con piscina, con hidromasaje. Tenemos 15 cabañas, unas de ellas son tipo suite pero otras tipo cabaña. Que son con madera, son muy bonitas, puedes venir y te puedes relajar. Todas las habitaciones tienen una vista súper bonita. Hay muchos árboles que se han sembrado y se han recuperado porque tratamos de hacer turismo, pero también turismo sostenible. Además de la gastronomía que es deliciosa porque queremos rescatar nuestra identidad como ecuatorianos. Pero también llevamos a la alta cocina también los desayunos que son súper ricos y están incluidos dentro del hospedaje. Que eso también es importante porque no es cualquier desayuno. Es un desayuno criollo que representa las raíces santodomingueñas. Bueno, nosotros abrimos de lunes a domingo porque somos más que una Ostería. Que somos una casa, entonces abrimos sin límite. Todos los días el horario puede venir desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Contamos con paquetes familiares, paquetes para empresas, con paquetes para escapadas románticas, para que las parejas vengan. Y la experiencia, nuestro lema justo es eso, ven a casadas y vive nuestra experiencia. Porque la experiencia es que te puedas relajar, pero que también te puedas divertir, que puedas comer delicioso. Que vayas al río, disfrutes del agua cristalina o friecita, dependiendo del clima. Pero que también puedas ir al jacuzzi y pases un momento agradable. El turco, tú puedes venir y en la mañana puedes bañarte, puedes disfrutar de todas nuestras instalaciones. Porque incluso tenemos también una canchita donde pueden jugar fútbol o algún tipo de deporte. Y ya en la noche, pues aquí se convierte en, digamos que en una especie de barcito. Tenemos una carta de coctelería muy rica. Uno de los propietarios, Daniel, es experto en cocteles, hace cocteles deliciosos. Entonces vale la pena que vengan a probar este tipo de cocteles. Y también cantar en el karaoke, bailar un poquito, que también es muy chévere. Y algo que no les había contado es que tenemos en las tardes una fogata. Ustedes pueden venir y pueden con su más melo, hacer su más melo. Y disfrutar de un momento muy bonito. Yo creo que eso es uno de los lugares mágicos y de los momentos mágicos que se vive en Casadaza. ¿Por qué? Incluso por el calorcito que te da el fuego. Y el disfrutar ese momento con tu familia, con tus amigos o con tu pareja. Creo que tenemos un senderito que está rodeado de bambús. Es muy bonito, muy agradable, muy relajante bajar hacia el río. Y ahí tenemos unas amaquitas, unas cabañitas donde ustedes se pueden relajar. Y luego ir al río que también es muy bonito. Tratamos de siempre estar sembrando árboles y de mantener el espacio tal cual como debería ser. Nada más quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecerle a la prefecta Joana Núñez por habernos escogido. Y por dejarnos que a través del lente y de los ojos de la prefectura podamos mostrar nuestro emprendimiento. Y podamos mostrar lo que estamos haciendo también para contribuir al desarrollo de Santo Domingo. Entonces estamos profundamente agradecidos. Y recuerden que siempre que los sería Casadaza va a ser su casa. Y desde este hermoso lugar nos despedimos. No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y darle like a nuestros videos. Nos vemos en otra ocasión. Te invitamos a conocer las maravillas de esta bella tierra sáchila. El encanto de su cultura, su deliciosa gastronomía y muchas maravillas más que ofrece Santo Domingo de los Sáchilas. Gracias por acompañarnos en un programa más de Infórmate con la Prefectura. Y recuerden que para más información pueden buscarnos a través de nuestras redes sociales. Facebook, Instagram o Twitter. O a través de la página del GAD Provincial. Hasta la próxima. Prefectura ciudadana de Santo Domingo de los Sáchilas.